De lejos Y me despedí de donde estaba Y me envió el compás de la cordión Y cuando iba llegando a la parranda Precisamente era Juancho Roy Y él me dijo donde estaba Con gran emoción Y él me dijo donde estaba Con gran emoción Compadre hágame un favor Yo sé que se va mañana Hágalo por mi adiagriada Y me lleva esta razón Me le dice a Evis que en estos días Le voy a entregar el corazón Me le dice a Evis que en estos días Le voy a entregar el corazón El que se enamora nunca sabe Si tarde o temprano va a sufrir Como el caso que me pasa a mí Por eso he buscado a mi compadre Porque es un muchacho muy amable Querido en todita mi región Pero además de eso es un favor Que yo no tendría como pagarle Ay compadre usted sabe Que es de corazón Ay compadre usted sabe Que es de corazón Compadre hágame un favor Yo sé que se va mañana Hágalo por mi adiagriada Y me lleva esta razón Me le dice a Evis que en estos días Le voy a entregar el corazón Me le dice a Evis que en estos días Le voy a llevar el corazón Y nos llevamos al teatro A Casa Julio y Aiché Música Porque no me toca ese acordeón Así como lo escuché ese día Con esa bonita melodía Que hace sonreír a mi folklor Porque así me lleno de emoción Y recuerdo más a esa muchacha Esa donde tengo la esperanza Que pueda curarme este dolor Ay compadre usted sabe Que es de corazón Ay compadre usted sabe Que es de corazón Me le dice por favor Que me encuentro confundido Y un poco de su cariño A mi es una bendición Que con mucho gusto y complacido Le voy a entregar el corazón Que con mucho gusto y complacido Le voy a entregar el corazón Y también le saluda Aguachito, aguachito, aguachito Música Ay compadre usted sabe Porque es de corazón Porque es de corazón Y gracias compadre Por ese favor Porque usted bien sabe Lo que es el amor Por eso compadre Hágame el favor 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 Hágame el favor